Una más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega del reconocimiento personaje del 2019 a dos figuras que han logrado revolucionar el emprendimiento colombiano. Ellos son el doctor José Manuel Restrepo Abondano, Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el doctor Ignacio Gaitán Villegas, Presidente Ejecutivo de Impulsa Colombia. Bienvenidos a todos ustedes, a nuestros invitados especiales que el día de hoy nos acompañan de diferentes sectores, especialmente desde el sector comercio, industria y turismo siendo un equipo increíble que ha sorprendido en el 2019, generando resultados insólitos, increíbles y únicos que han convertido a Colombia en protagonista del mundo. Pese a nuestros aliados, a Canal Fama que fue nuestro principal aliado y fue jurado dentro de algunas categorías, fue jurado en el personaje del año. Inclusive hay que decir, vamos a contar algunas confesiones de esto. Los jurados, incidencias, sí, algunas incidencias del personaje. Los jurados fueron Johnson Sosa, que es nuestro general de impacto, a nombre de nuestro hombre. Carlos Beltrán, de Canal Fama, que hizo parte de los medios de comunicación participantes. Estuvo Florina Algarita, Presidente de Red Intercambio y TV Colombia. Y estuvo Carlos Andrés Carvajal como jurado, gerente de Industria Pirotécnica Albaquero. También contamos con un quinto jurado que fue ya más la opinión de varios profesionales del periodismo que nos apoyaron en la constitución de este premio. Dentro de ellos estuvo Julio de la Ruta, Director de Cable de Noticias, y otro grupo de periodistas que nos acompañaron también de medios independientes y que nos apoyaron en la jornada. Ese señor ministro, quien lo postuló para hacer ese reconocimiento de Carlos, de Canal Fama, fue el que dio su nombre y pidió lectura. Yo nominé a Ignacio, entonces fue... Ni mal, ni fuera nominó a Ignacio. No, no, no se podía porque ese es ministro. Imagínense, Fama dice, ¿y mi querido de cara? Entonces, ahí fue como nos tocó sortear. Hubo nominados, los tres nominados fue... Fue en serio muy complejo la parte ya de la elección. Hubo los tres nominados, lo que teníamos era Bernal. De por medio teníamos... Es muy complejo dejar solamente una persona que dice, el doctor de emprendimiento ha hecho tanto como el nuevo dinámico. En mi visita como el presidente de Inglaterra. Obviamente, el ecosistema del sector es muy grande. Ya por mí hubiera postulado a todo el ministerio y a toda la estructura. Creo que estaríamos llenos de taquita porque todos merecen. Es un equipo muy, muy certero con los emprendimientos. Pero los logros como se emprenden, como lo he logrado también con el renacer de impulsa, porque es un programa que existía ya desde el gobierno anterior pero que no tenía el mismo nivel que hoy está teniendo frente al apoyo con proyectos como el EOSBES, como el Paso de Cultuación de la Monta. El radio Sistema Tricolor es el renacer de una cadena radio antigua que está apostando a lo digital, que está volviendo a crecer. Agradecería a Total Datos ese abro para ganar con esa cartera aval documentos que nos apoyó con un proceso que nos apoyó plenamente en nuestras lecturas. Además, con todo instalaciones y todo para poder hacer todo un proceso. Agradecerle cordialmente también a los diferentes medios de comunicación que en todo el país nos apoyaron por parte de la elección. A Reddit, el cable TV Colombia, que en cabeza de Lorena Garita hizo una labor maravillosa con los canales de Regina, con los canales de Televisión por Cable y con los operadores de Televisión por Cable, alcanzaron procesos muy positivos para que se diera a conocer las personas del año. En fin, muchas personas que debemos agradecer en mi corazón por todo el apoyo para escoger 14 figuras, los dos personajes del año, los 13 ganadores, los 12 ganadores de las categorías de figura del año que están desde cumplir el año hasta el mejor sitio para visitar el año 2019. Muchas felicidades. Ah, sí, la foto acá, el protocolo nos exige la foto. De hecho, me confesaron que le tocó devolver eso a Bogotá. ¿Cómo fue? No, no, estoy en Bogotá, estoy en Bogotá. No, 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 no. No, 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 no. Porque algo que a las nothingidad no sabemos también es que todos aportamos el tema de derechos en el Ministerio. Hay acciones de economía productiva con mi vecino, con mi vecino, con mi vecino, con mi vecino, como Colombia, no estar aquí dentro de un futuro, tenemos un tema de clúster que es el turismo con el Ministerio de Turismo, hacemos varios temas con el Ministerio de Comercio, además ahora que el Ministerio de Comercio, tenemos un programa más recorrente. Entonces, con Sabol, que nos está planeando, con el desarrollo de las luces. Yo digo, sí, lo que es un premio realmente, como hemos logrado, crear una unidad de propósito que es el tema de atendimiento. Los sábados que hayamos, cuando vamos reconstruyendo países, es súper interesante ver cómo cuando nosotros uno participando en el Ministerio, tenemos solo un propósito que es comentar el rendimiento con los sectores que trabajan en el Ministerio. Yo digo que es un reconocimiento que me tocó el pulso, porque es la idea que tiene la obligación de, de una edad que está en proceso, que es en cabeza de lo que yo he visto, que debo decirlo, ha sido un respaldo personal, que cada vez más al día que nos ocurre, siempre nos dice una palabra que es adelante, de delantera. Y es que necesitamos un tema de confianza y trabajamos en la confianza. Y yo estoy convencido que el tema de emprendimiento tiene un medio misterio atrás, y es que la forma de movilizar un país es un diálogo humano. Los emprendedores hablan de empleo, hablan de construcción de redes, hablan de un país positivo, de un país de futuro. Y me insistió mucho con el emprendedores en el medio del diálogo de la Comunicación Nacional y siempre en la Universidad Nacional, son más o menos 45 emprendedores. Y es interesante ver cómo todos hablan de los emprendedores y hablan de un modelo de la construcción. Eso es lo que es el emprendedor de la Comunicación Nacional es cosa. A ustedes que son los aliados maravillosos, y los vemos todas las semanas, pero más con ustedes que con el resto de los que hayan trabajado, porque tienen una capacidad de cobertura que es internacional, porque es un evento que tenemos, ustedes siempre están apoyándonos, además difundiendo todos los aliados también. Muchas gracias, porque de alguna manera el hecho que se tome el esfuerzo, está en todos lugares, quiere decir que la copia del tema, ustedes también apoyan muchos temas de nuevas tecnologías, al tema TIC, son también muchos aliados muy buenos, muchos aliados en temas de nuevas tecnologías, nos han ayudado mucho el tema, de la Cuarta Revolución, de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional, son grandes aliados para que también queden entiendo un poco más el historio de la astrología. Porque también se sacan deportistas, se sacan artistas, de verdad que nos han ayudado mucho a ser un gran cobertura muy amplio, a todo el equipo de artistas que firman, y también muchas gracias, porque se acabó de hacer con Camilo, que es el nuevo de los sábados, que nos acompaña a hablar de la tradición de temas de emprendimiento, y la verdad, su trabajo para ello, que yo creo que lo siento, le digo mucho a Cristo, que está en la foto de nuestro diálogo, que hablamos siempre de no forzar el su trabajo, para decirlo, que no va a trabajar muy bien, porque no va a tener la oportunidad de pasar tantas veces, y gracias a ustedes podemos comunicarlo, y contarlo, y hablar muchas cosas de Bogotá, y muchas oportunidades maravillosas, y nos permite un poco eso, para que entiendan que muchos de los países están en la gran parte de nosotros. gracias. Y me es impactante con todo, que combina bien con el nombre, y pues Ignacio, no creas que ahorita te vas a ir como tan fácil, ahorita hablamos, hay que emprendimiento muy interesante, y un fuerte aplauso para el señor Ministro. Gracias. 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 descubriendo, redescubriendo, fortaleciendo y animando entre todos, entre el sector público, entre el sector privado y entre lo que sea, un paso más, un compromiso más si se quiere, para trabajar más por los emprendedores por los emprendedores que tienen que salir a exportar por los emprendedores que tienen que ser más productivos por los emprendedores que tienen relación con el turismo y con otros sectores de la economía y con la industria también por esos emprendedores que están requiriendo que se les simplifique en sus trámites, se les haga la vida fácil es por esos emprendedores que estamos trabajando, creo yo, en este sector y ese es quizá el compromiso más importante en cuanto se ha indicado el presidente de Irmán Lourdes el problema de estos reconocimientos es que uno puede quedarse simplemente diciendo ya, yo le he conocido y ya termina la historia yo creo que en esto hay que aprender de montar en bicicleta la única manera para montar bien en bicicleta es el que te hagan y no nos caemos a los otros caminos así que de aquí en adelante lo que sigue es seguir montados en los principios del sector de la industria y el turismo seguir teniendo como foco central a los emprendedores apasionados y valientes y seguir trabajando por un país que tiene esa sobredosis de talento y lo único que necesita es que le despierte la chisma para poder ser un país como es hoy en día un país más grande americano así que muchas gracias y Gracias por ver el video.